Fotógrafo estadounidense Fotógrafo estadounidense, nacido el 26 de julio de 1928 en París. Elliot Erwitt comenzó tomando fotografías a fines de los 40. Su cámara ha fotografiado a muchos de los protagonistas de la historia contemporánea, tales como John Kennedy, Ernesto Che Guevara, Marilyn Monroe y Jacqueline Kennedy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!